Cuando del Santo nos vamos a ir al móvil, por eso ya vamos a ir presentando con el Negro Producciones nuestro móvil desde, vamos a ver, porque vamos a hablar del Santo, allí con Diego Domínguez. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido. Hola, ¿qué tal Hernán, Omar? Buen mediodía para ustedes. Aquí estamos, sí, bueno, un poco para completar la información deportiva, pero más desde el lado institucional. Estamos aquí en Club San Jorge, sobre calle Córdoba y esquina Estrada, lo que habitualmente es la entrada de la hinchada o de la parcialidad local, una muy linda obra que acaba de finalizar aquí la institución, el club. Como decíamos, ha quedado muy lindo y lo vamos a saludar a su presidente, a Lucas, que, bueno, pasamos aquí para felicitarlo, para conocer un poco más sobre estas obras que, por eso sí se hacen en silencio, pero sabemos lo que cuestan para las instituciones y lo bueno es eso, no detenerse y siempre hacer algo. Bueno, buen día a vos, a los chicos ahí en el estudio. Bueno, muchas gracias por acercarse, sí, es otra obra más que se puede terminar, son obras más chicas, en un año muy complicado, la verdad que poder seguir por ahí arreglando algunas cosas, o poder seguir haciendo algo siempre es lindo y es importante. Bueno, era una materia pendiente arreglar esta parte de esta entrada. Sí, en realidad ya veníamos teniendo un problema que teníamos dos pilastros que se habían hecho hace mucho tiempo y estaban en malas condiciones, la boletería no se usaba, entonces, bueno, se desarmó la de boletería, se tumbaron los dos pilastros, se hicieron pilastros nuevos, se hizo toda una plataforma nueva que es muy parecida, no sé si ven, a lo que es la plataforma de la portada, con adoquines. Y bueno, en este último tiempo hemos ido reformando desde la portada del club, el ingreso a la pileta, se hizo un nuevo ingreso a la pileta más chico con las mismas formas, dos pilastros, la misma forma de los portones y ahora se hace este ingreso. Bueno, en el futuro vamos a trabajar en el último ingreso que nos quedaría en este momento, que es la entrada visitante, en la cual tenemos pensado hacer algo muy parecido a estos dos pilastros nuevos, o portones corredizos, algo más moderno, más listo. Se le va dando la vuelta, digamos, al club, vemos también el complemento con la vereda perimental y demás, queda muy bueno. Sí, sí, es así, o sea, la idea es que tenga la misma forma en todo, en todos los ingresos, y bueno, cuando a futuro se pueda seguir con las ciclovías y, bueno, los cordones cunetas, todo alrededor del club, eso se va a ir terminando. Y bueno, había sido un compromiso, es un compromiso la idea esta de que quede un espacio también para la gente de este sector de la ciudad, donde también pueda tener un espacio para caminar, o donde haya bancos, donde haya un espacio verde por fuera del club, que también sirva para todo, ¿no? ¿Es el fondo genuino del club? ¿Mano de obra también del club? Sí, los fondos fueron genuinos. Acá hay algo para destacar, que es muy grande, se destaca en la información. Nosotros, en la última parte del año, se ha recibido una parte de lo que fue el pase de Brian Peralta, que es un jugador que alcanzó a debutar en primera división acá, que hoy está en el 9 de Rafaela. Este año hubo alguna opción incluso de compra de un equipo de Nacional B, que después, bueno, no se dio, siguió en el 9 de Rafaela, pero el 9 hizo la opción a la compra del pase de este chico y, bueno, con ese dinero se hicieron cosas como estas, ¿no? Algunas obras y, bueno, creo que empieza a dar resultado un poco la idea que tuvimos en el proyecto del fútbol, de apuntar a nuestros chicos, tanto sea para las primeras divisiones, sino también para que puedan irse a otros niveles y, desde ahí, ellos poder concretar sus sueños, su vida y nosotros, por ahí, poder percibir algún recurso que sirva para mejorar la infraestructura, los materiales y todo eso. Hoy ya son varios los chicos que están jugando en otros niveles, en otros clubes, y hay algunos más grandes, como en este caso, que son jugadores más grandes, que empiezan a dar su fruto. Y la verdad que volcarlo en infraestructura es muy bueno porque es como que se termina viendo todo ese trabajo, ¿no? Lucas, te paso del auricular así, ya los chicos en mi estudio, Hernán y Omar, cierran la nota con Lucas que lo está escuchando. Bueno, va a ser un gusto. Antes que nada, gracias por recibirnos. Nos alegra verte ya también repuesto y seguramente con la alegría de inaugurar obras, pero también con la satisfacción de seguir construyendo lo que fue un sueño alguna vez, que va tomando forma, como es allí el predio. Y, bueno, obviamente que falta el sueño también anhelado como un poli, pero, bueno, estas obras realmente le van dando otra significancia y otra geografía al predio. Hola, Hernán, ¿cómo andás, Omar? Bueno, gracias a ustedes por llegarse siempre y informar sobre estas cosas. Sí, la verdad que, bueno, es siempre una alegría hacer una obra, ya sea chiquita o sea grande. El año va a ser muy difícil para hacer obras importantes, de magnitud, pero no hay que detenerse y seguimos por esto. Lo que decís vos es una gran verdad, genera siempre un cambio y algo lindo, la gente lo recibe siempre bien. Y, bueno, progresar debe ser constante porque genera expectativa en el socio, en el deportista que llega y siempre encuentra cosas nuevas. Bueno, es nuestro trabajo, está el trabajo del deportista, está el trabajo del profesor, y está el trabajo de dirigente, trabajar para mejorar los espacios, para darles eso a toda la gente y que, y de esta forma se tracciona a que todos sigan apoyando, colaborando, trabajando un poco en equipo y todas esas cuestiones, ¿no? Lucas, bueno, preguntarte un poquito por las disciplinas, recién hablabas, bueno, de esto de tener la infraestructura de buena forma y además creciendo, porque va de la mano también con el crecimiento de las disciplinas y de las necesidades que van generando cada una de ellas. Bueno, ¿cómo están las disciplinas hoy de San Jorge? Ya ha comenzado todo, creo que, bueno, se avizora un buen año, ¿no? Bueno, en la misma línea, o sea, con lo difícil que representa arreglar con todos los profesores y poner todo en marcha, gracias a Dios hoy el club puede contar con los planteles todos listos para llevar adelante las competencias, el arreglo con más de 40 profesores este año, contando todas las disciplinas y, bueno, ya todo en funcionamiento, a partir de marzo arrancan las escuelitas de casi todas las disciplinas, por lo tanto hoy el club está en pleno funcionamiento total. Así que, bueno, con equipos y planteles muy similares a los años anteriores, apuntando siempre a una gran dosis de jugadores nuestros, locales, y después, bueno, este año se han tenido que eliminar cosas, eliminar por ahí viáticos, sacar cosas que son difíciles, pero asimismo ustedes verán que en el caso de Primera División en el plantel, este año arrancamos, el otro día en Esportivo Suardi tuvimos cuatro jugadores con 17 años salidos de las juveniles jugando en Primera División, y eso nos llena de orgullo y a la vez fuimos muy competitivos, tanto sea en Suardi como en Freire el miércoles por la noche, por lo tanto significa que se pueden hacer las dos cosas, apuntar un proyecto local y a la vez tratar de ser siempre competitivo, estar ahí, así que bueno, muy contentos por todo eso. Lucas, hablaste del año difícil y es claro que nos atraviesa, y sobre todo yo le agregaría difícil y con incertidumbre hacia adelante, y la pregunta es la siguiente, de lo que ustedes habían planificado, de lo que habían diagramado, hablemos en todo el club, a nivel institucional, a nivel obras, como decía recién, deportivo, ha pasado el primer trimestre, han tenido que modificar, van modificando sobre la marcha, van reestructurando para cambiar, digamos, algo de lo que habían planificado para todo el año. Y bueno, lo que pasa en nuestras familias, en tu casa, en la mía, lo que pasa en nuestros negocios, lo que pasa en cualquier lado, pasa en el club, o sea, todo lo que hace una persona hoy, oye, bueno, prenderá menos la luz de su casa, acomodará ciertas cosas, bueno, pasa en el club, prenderemos algunas cosas, trataremos de eliminar algunas cosas, trataremos de ajustarnos en otras, trataremos, y todo el tiempo estamos buscando, bueno, acomodarnos, porque bueno, la situación económica hoy es esta, la situación que hay, y bueno, tampoco podemos detenernos, como en ninguna casa se puede detener, como en ningún negocio se puede detener, o sea, eso nos lleva a todos a, bueno, reinventarnos, ir encontrando los caminos sin perder, bueno, los principios, lo que el club quiere siempre, y bueno, obviamente que es muy difícil y muy complicado, pero bueno, informándolo bien, acompañándose en los papás, en la familia, en los socios, creo que si se entiende de buena manera, después se lleva todo adelante, y bueno, con más trabajo, habrá que trabajar más, habrá que, bueno, que buscar los mecanismos, habrá que colaborar más, desde todas las partes, lo que era más fácil antes, hoy es más difícil, llevará más trabajo, llevará un aporte más desde algún lado, tendremos que movernos un poco más, pero bueno, creo que San Jorge tiene la característica de tener mucha gente siempre trabajando, y por lo tanto, creemos que, bueno, que vamos a enfrentar el año así difícil y lo vamos a llevar adelante igual. Sí, teniendo en cuenta que, bueno, uno de los componentes de ingreso de los clubes es la cuota societaria, y en estas situaciones por allí, es donde la gente empieza, como decís vos, simple economía doméstica, ¿no?, a priorizar, pero bueno, siempre has destacado a lo largo de todos estos años que vengo escuchando, el apoyo de la gente, ¿no?, del socio, del santo también. Mira, Hernán, voy a decir algo que lo digo en todas las reuniones de padres, que nos sirve un montón para comunicar lo que representa. Nosotros terminamos de hacer el balance del 2023, y presentarlo el otro día ante, bueno, los dirigentes, sobre todo nosotros. El aporte nuestro es un aporte que viene general, desde lo que se junta de cuota societaria y todo lo que representa la secretaría o del club, el aporte de fundación con el acompañamiento de profesores, luz, y después está todo el trabajo de las subcomisiones. Entre todo eso, hace un número, ¿está? Ese número representó en 2023 10.000 pesos por deportista dentro del club. ¿Saben de cuánto terminó la cuota? De 2.500. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un gran trabajo atrás para sostener todo lo demás. No sé si se entiende, si se entiende. Este año la cuota va a arrancar en 5.000 y seguramente un deportista. Entonces, si no hay trabajo en equipo, no existirían los clubes. Imagino que lo que nos pasa a nosotros, pasa en gran medida en la mayoría de los clubes, con sus diferencias. Pero siempre es mucho más lo que se trabaja y se aporta que lo que termina pagando un deportista o un socio dentro de un club. Por eso es tan importante la función que cumple el trabajo del dirigente, el trabajo... y por eso es importante el aporte del socio. Que no solamente es pagar la cuota, es pagar la cuota y colaborar cuando hay algo y cuando se hace un evento y cuando... Es muy importante el acompañamiento porque los clubes no viven solamente de la cuota societaria. Y lo que decía es una gran verdad, el año es muy difícil y al afrontar un año así, la gente es lo primero que deja de pagar el club. Pero no se da cuenta que su hijo pasa a veces dos horas, cuatro horas adentro de un club todas las semanas, todos los días. Y es muy importante la contención que se le da, la cuestión social, el aprendizaje de una disciplina. Por eso tienen que ayudarnos, cooperar siempre. Siempre que hay alguien trabajando en un club tienen que cooperar porque hay alguien que lo tiene que hacer. Siempre hay un dirigente que lo tiene que hacer. Y esa gente está poniendo el doble. Hace su trabajo y viene al club para colaborar en lo otro. Por eso mismo te lo preguntaba y es la respuesta que esperaba justamente porque la gente, no voy a decir todos, pero en su mayoría, tiene ese concepto que paga una cuota y que definitivamente es una cuota como si fuese una ayuda y no está ayudando, sino que está colaborando y además le está dando a su hijo la posibilidad de tener la contención, de no estar en la calle, de, como decís, va a aprender una disciplina y de educarse dentro de una institución. Porque hoy en día los chicos pasan tantas horas en el colegio como lo pasan en un club. Entonces es allí donde se están formando también. Bueno, Lucas, como siempre agradecerte por la atención y seguiremos charlando. Así que felicitaciones por estos granitos que se van sumando de arena y que hacen realmente una gran construcción como es el Mundo San Jorge. Bueno, no. Por favor, gracias a ustedes por estar siempre y informar de las cosas que hacemos. Gracias, buen medio día. Gracias, Lucas. Hasta luego. Bien, ahí estaba Lucas Perosino. Bueno, el presidente del Club San Jorge y estas obras que se van haciendo complementariamente a un predio que cada vez que vamos, Omar, va cambiando su fisonomía, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha quedado hermoso. Bueno, este sector, el sector de la entrada también de los jugadores a la cancha, de los jugadores de prensa, el sector que se venía trabajando de hace un tiempo, ni hablar de la portada que, bueno, ya hace un tiempo que está funcionando en el club. La verdad que hay que siempre destacarlo. A veces parece que es redundante la información en este sentido y del trabajo que se hace. Pero cada obra como esta, cada obra chiquitita, cada compra de elementos que a veces hay en el club, cada situación que se da, todo cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Y como decía Lucas, en los clubes hay mucha gente trabajando para que esto funcione y para que haya muchos chicos, jóvenes y también mayores dentro de los clubes y cumpliendo una gran función como son las instituciones a la hora de la parte social dentro de las comunidades.